Bueno, en este momento acabamos de realizar la denuncia en la comisaría décima de lo ocurrido este día viernes en Plaza Moyeti. Acá están todos los vecinos, está hecha la denuncia. Esta denuncia vamos a retirar el día domingo, domingo 22, y esa denuncia vamos a hacer firmar por todo el vecindario y el lunes vamos a estar llevando a la Municipalidad de Asunción. Así que gracias a todos los vecinos y esto nos puede volver a ocurrir. Estos ruidos molestos, esta polución sonora, esta violación total de la paz pública no puede volver a ocurrir ni en este barrio ni en ningún barrio. El derecho de cada uno termina donde empieza el derecho del otro. Así que dejo constancia a este video, estamos acá en la comisaría décima, así que acá están todas las personas, estamos todos acá. Así que no sé si quiere decir algo, Mario. Bueno, antes que nada, entonces hago una llamada a la ciudadanía justamente para ponernos firmes, para que esto no vuelva a ocurrir, como dice Bicho, justamente en este barrio ni en otro barrio, porque esto es insalubre, esto es atentar justamente contra la paz pública de la gente. Entonces por eso venimos a manifestarnos en la comisaría, a dejar justamente constancia nuestra denuncia y comenzar el proceso hasta lo último, para que nadie vuelva a sufrir esto. Muchas gracias. Así mismo, así que los propietarios encargados de Plaza Molleti van a tener que hacerse cargo de esto. Hay un daño gigantesco acá, no solamente que no dormimos, absolutamente nada. Hay embarazadas, hay gente con problemas cardíacos, hay recién nacidos, hay mucha gente que no pudo trabajar el día de hoy porque no durmió nada. Entonces acá hay mucho daño. Sí, mucha gente tuvo que inclusive engancharle el trabajo, de estar a partir de las 7 de la mañana justamente en su trabajo y seguir a la música. Entonces soy parte justamente de la gente que tuvo que ir a trabajar hasta el mediodía y es muy agotador. Pero bueno, el ánimo de la gente de poder denunciar esto y el apoyo de toda la ciudadanía también que estamos acá nos da fuerza justamente para seguir esto hasta lo último. Así mismo, también hay otro presidente de otra comisión vecinal. Sí, estamos organizados los vecinos en nuestras comisiones vecinales y la coordinadora de comisiones vecinales acá del barrio que es una de las más grandes de la ciudad de Asunción y vamos a hacerle llegar nuestro reclamo y nuestro apoyo acá a los vecinos y nuestro reclamo al intendente. Así mismo. Así que está hecha la denuncia, con los niños no se juega, con la gente no se juega, con la paz pública no se juega. Agradecer también al intendente de Asunción, Mario Ferreiro, ya se comunicó conmigo y dijo que está totalmente a disposición y para apoyar a esta comisión vecinal, a todos estos vecinos y que esto no vuelva a ocurrir. Así que espero que sea un hecho, Mario Ferreiro, de parte tuya, de parte de los concejales, que también ya se comunicaron conmigo. Agradezco la preocupación y esto tiene que ser realmente un hecho que marque un antes y un después. No podemos vivir así, ni en Asunción ni en ningún barrio. Así que está el video y el día lunes voy a subir otro video desde la Municipalidad de Asunción porque con hechos hay que marcar realmente un antes y un después en muchas cosas. Así que el lunes en la Municipalidad de Asunción y vamos a llegar hasta lo último. Gracias a todos, gracias a todos los vecinos también. Gracias.